Esta es la policía Nos quedamos acá Nos quedamos acá Nos quedamos acá Uy, mirá ahí, boludo No, se prendió todo el fuego Uy, boludo Ay, mirá, acá se cayó un... El bosta eléctrico, mirá Ah, mirá, si está el cable acá arriba No, mirá el fuego ahí No, cagó la casa Mirá las casas que están acá, culiá Todo, curate, mirá de arriba Pará, pará, nos damos cuenta de la noción de lo que es esto Che, la Nibuil no dice nada No, si esto no Eh, culiálo, si fue en carente Me preguntaré, boludo